Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex y aquí estoy jugando a Pokémon Luna Y en este vídeo vamos a hacer la gran prueba de la isla de Akala Estamos aquí en las ruinas de la vida Y aquí está Pimpinela ¡Lex! Como Lilia se había perdido otra vez, la he traído conmigo No podía encontrar el camino hasta el hotel Arrullo del Mar Por lo visto había tomado un desvío para evitar toparse con los de Team School Bueno, ya me voy Royal en el mascarado está organizando un combate y no voy a perdérmelo Royal en el mascarado ¿Qué cara pensé si tendrá? ¿Qué cool trabajo esa máscara? Me tengo que ya lo saber muy bien Esta es la mujer de Kukui Y vamos, yo estoy seguro de que Royal es Kukui He venido hasta aquí por Nebulilla Aunque más bien ha sido Pimpinela la que nos ha traído Como puedes ver Si hubiese tenido que venir yo sola habría acabado perdida Ay, antes de nada Deja que cure tu pobre Charjabu Dentro de la ruina se oculta Tapulele El espíritu guardián Akala Joder, Melemel estás igual Deseando ir a las ruinas de la guerra Me pregunto por qué te interesarán tanto las ruinas ¿Por qué tanto empeño para encontrarte con los espíritus guardianes? No quiero ni imaginar que hubiera pasado si no hubiese aparecido por aquí Lex Vale, ahora ya viene la cajuna Mayla Anda, vosotros sois los que llegaste a la isla junto a Kukui, ¿no? Sí, yo me llamo Lilia y soy el ayudante del profesor Kukui Y este es Lex Tenéis que disculparme, queridos Cuando fui a daros la bienvenida al embarcadero se me olvidó preguntaros vuestros nombres Venía de camino a las ruinas A darles un buen repasillo para tener contento a Tapulele Muchas gracias por intentar Perdón, por interesarte por la gente y los Pokémon de Aloralex Bueno, Rikura, ya sé que has pasado las pruebas de los tres capitanes de Kala Buen trabajo Ahora veamos si sabéis hacerlo igual de bien cuando se trató de la gran prueba de una cajuna ¿Y eso para afrontar el combate basura de Kala? Un momento, que voy a poner esto bien Bien, ya está ¡Claro que sí! Estupendo Que sepas que no pienso contenerme Mis pequeñines tipo rocas son más duros de lo que parecen Debería haber preparado mi Lyfeon Es que vine aquí con Charhawk para hacerles frente a los Ghastly Y de paso ganar Ebs en ataque especial Me es imposible entrenar bien con Ebs en in-game Pero vamos, que si te planta la oportunidad de hacerlo No hay que desaprovecharla Vamos a utilizar una espada contra este Nose Pass Nooo A ver, no sé si tenga robustez Voy a utilizar ataque rápido simplemente para saltarme la robustez En caso de que la tenga Vale, por lo visto su estrategia es el paraflinch Antiparalizador Y ahora va a empezar lo gracioso Ese Nose Pass casi no me puede hacer daño Porque tiene muy poco ataque Y mi Lyfeon tiene mucha defensa Ahora vamos con hoja afilada Bien, he acertado Ahora con una espada ya es imposible que resista Con este Lyfeon puedo suipear totalmente el equipo Volor Vamos con hoja afilada Este combate puede ser un poquito duro Pero yo ya me he preparado bastante Increíble Como ese Voldor ha resistido Bien, utiliza Super Poción si quieres Me da igual Voy a utilizar Mordisco Hala, ya está fuera de combate Y ahora viene el Lycanroc No es gran problema para mí Hoja afilada Oh no El Movimiento Z No Lo he resistido Y ahora que he resistido el Movimiento Z Ese Lycanroc está acabado En serio, es que el Lyfeon es buenísimo Con toda la defensa que tiene Pues estos ataques físicos Los puedo resistir bastante bien Cuanto mayor es el esfuerzo Más brillante es la victoria Extraordinario Me dejas de piedra Te has ganado un Lito Hasta el Z El cristal Z de tipo roca Pues otra gran prueba superada Al parecer Esta es la pose que te permitirá extraer todo el potencial Del poder extra de tipo roca El movimiento de cadera es fundamental Así que pierdes detalle Un feroz con cuidado Los Pokémon de tipo roca son duros, robustos Y sus ataques pueden ser demoledores Son justo lo opuesto a mí Y es por eso Por lo que me traen tanto Vaya, pareces muy contento Esta pregunta a lo mejor Te parece un poco extraña, Lilia Pero ¿Qué te trae ¿Qué te trae a las ruinas de vida Si no eres entrenadora? Pues verás Mi chiquito siempre viene En un lugar muy lejano Me gustaría ayudarle a volver a su hogar Pero no tengo ni idea De por dónde empezar Y como parece que tiene cierto interés Por las ruinas He venido a ver si encuentro Alguna pista o algo Que pueda ser de ayuda ¿Qué Pokémon tan peculiar? Aunque sea nuestro guardián Tapulele puede ser muy violento Y peligroso Tanto interés por encontrarse Con los espíritus guardianes ¿No será que este pequeño Es incluso más poderoso que ellos? No, esto es imposible, ¿verdad? Aún nos aguarda un camino largo Y lleno de sorpresas Y espero que también Llena de alegrías Va a acompañar a Liri A pesar de no ser entrenadora Se está esforzando mucho Para ayudar a este Pokémon Tiene esto de apoyo Encanto Ah, tú eres Mayla La Cajuna Me llamo Tilo Soy de Pueblo Liri Tenemos que ser un comare Porfa Anda, Lex Hola Una persona toda de verde De la Fundación Izer Dice que vais al Resort Hano Hano Cuando termines la gran prueba ¿Sabes? La Fundación Izer Entiendo muy bien De qué va la cosa Pero es mejor que vayas Lex Yo te recomiendo Volver a Ciudad Kantaia La vamos a chavizar Si creces el puente Que hay pasando El Centro de Investigaciones Dimensionales Llegarás al Resort Hano Hano Enseguida La Fundación Izer Lex Me voy un rato más Para ver cómo va el combate de Tilo La verdad es que no Me acaba de gustar ver Cómo los Pokémon Yo vi manía de pasar El texto muy rápido Sé que entrenáis duro Para poder combatir juntos Yo no soy tan fuerte Como el Yayo Pero puedo sacarlo mejor De mi Dark Tricks Tú eres lo mismo Tilo No importa que seas el nieto De un Kahuna Tú dalo todo y ya está Bueno Pues yo Idea donde Me han dicho En fin Esto ha sido todo el vídeo Espero que os haya gustado Y hasta la próxima